Muy buenas a todos, damas y caballeros, y bienvenidos a un nuevo directo de Resident Evil 4, la isla maldita 4, la residencia maldita 4. Vamos a ver si se me escucha correctamente y a ver si está todo en su sitio, para poder continuar con el directo de hoy. Vamos allá. ¿Se me escucha? ¿No se me escucha? ¿Se me escucha? ¿No se me escucha? Muy bien, pues vamos a darle ya caña a lo que nos corresponde en este nuevo, tenemos un título nuevo, expande tu maletín al tamaño máximo. Ya no tenemos más opciones con el maletín, por lo que acabo de ver. Básicamente, el maletín ya lo tenemos al tope. Así que vale, tenemos toda esta zona despejada, y esto ya es lo que queda de maletín. No sé yo si pillara algo más. A ver, mira, estos son de 3, miren, y todo esto. Esto aquí es de 3, esto aquí es de 3, y este aquí es de 3. La cosa es que quizás sea, es que el tema es eso, que vamos a bajar todo esto un poco. Pena aquí. Pena aquí. Y el tema es de 3. Y el tema, como es el tema de la mujer, las agrícolas y las agrícolas y las agrícolas. Interesante. Ahí está. Y para que esto no quede aquí sólido, triste y abandonado, vamos a ponerlo aquí. Aunque creo que podría utilizarlo. Vamos a venderlo porque creo que realmente podemos venderlo aquí al bonero. Necesitamos incluso un poquito de pasta también. Vamos allá. Comprobemos que lo tenemos todo bien recargado. Ok. Vamos bien, ¿no? Sí. Ya lo tenemos todo investigado. Y esto no nos va a dejar subir. A ver. Porque esto está claro que hay que moverlo para que apunte hacia otro lado. Estaba así apuntando las escaleras. Le da uno. Sí, sí, le da. A ver ahora cómo podemos cruzar por el otro lado. Sin que nos revienten. Vamos a colocar esto aquí arriba. Otra vez. Ya me da unico. Voy a tener que moverlo. No. 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 no, 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 no no, 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 que problema es ese, y ahora por donde voy, por donde me meto yo ahora, a ver, a lo mejor por aquí, Y si me ocurre pasar, me revientan Tío, no sé cómo pasar, la verdad Me tiene completamente encerrado No, no, no No, no No, 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 no Este, cómo lo muevo, el que está aquí Ya para allí A ver si a lo mejor ahora puedo entrar Puedo ir por otro lado Puedo ir por otro lado Ah, mira Creo que por fin Sí, por fin Uy, ya era hora, tío Primera vez que llego aquí arriba No me voy a con nada, ¿no? Ya me he metido aquí dentro Qué rápido, mamá, mi Wow Oh, no, 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 no Coño No se mueren, eh, de verdad Me sacan de quicio estos conmigo A ver, para no usar el mío Pesetas 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 Se le acabo de dar tres tiritos en la cabeza Ahora Qué pesado Sí, acá un poquito ya, por fin Pues habla usted Buenas, señor Jack Sí, pues sí, hay que hablar con el señor Jack Fuertemente A ver qué más hay por ahí Esto es a gozo, eh Te digo, eh No hay que hablar con el señor Jack No, no, no Voy a recargar No tengo De franco Tampoco tengo Dos cuchillos. Vi. Ay, no hay miedo. Vamos a ver cuántas más cabezas puedo reventar. Yo creo que por aquí ya no hay más nada. He cogido recursos. A ver. ¿Qué me contás? ¿Qué me cuentan ahora estas escaleras? Las escaleras hablan. Te dicen que hay peligro. Te dicen que hay... ...subidas. Las escaleras dicen que hay subidas. De aquí no sales. ¡Hola! Yo soy como dos caras. Tú sabes que hay otra parte de mí que no quiero... que no quiero que se vea. ¿Qué te pasa ahí? Vale. Fuera. Soy como dos caras. Tú sabes. Tío, dame algo más que no sea... Que no sea. Tengo que colocarla mejor. Vamos a... No vamos a negarlo. Tengo que colocar mejor esta cámara. Pero de momento... Me mantengo así. Y... A ver si... La puedo ir ubicando. Munición de pistola y... Bueno. Buah. Esta vez no puedo derribarlo tan fácilmente, ¿verdad? Sí, poco a poco. No lo vi mucho, la verdad. No, no le... No, tengo que darle un vistacillo mejor. A ver si puedo... Los tíos van protegidos. ¿Qué más, gilipollas? Mmm. Voy a bañarme en tu sangre. ¡Oh, doctor cabrón! ¡DETENEDLO! Ahí ya. Bueno, un poquito más. Estoy muy muy mal, ¿eh? Te lo digo, necesito munición urgente. Tendría que cambiar ya de maletín, seguramente, creo yo. A ver, por aquí. ¿Qué mapa hay? De todas maneras, el... Pinta espectacular el Final Fantasy XVI, como es obvio, como es lógico. A ver si... Yo lo tengo reservado, como mucho de aquí, seguramente, pero... Habrá que darle el ojo cuando salga. A ver si no la lea. Porque seguramente tenga pase de temporada y verás tú que el juego te va a valer 60 pavos más los 30 del pase. Bueno, lo que es lo que toca. Ah, hay munición de pistola aquí. Yo digo una cuerda, por ahí. Por lo menos se acabaron las... Ni lo dudes, ni lo dudes. Seguramente que pinte. Lo que yo te digo es que es muy probable que con el tema del pase de temporada... A ver si no la lían con el 15, que te comprabas la edición de luz y luego el pase de temporada iba a partir. No, aquí ya no hay nada. Esto lo podría haber reventado. A lo mejor puedo pasar. Espérate. Bueno, yo te digo. Hazlo. Porque seguro que merece mucho la pena. Si no la lían, puede merecer mucho la pena. ¿Tú qué? Felino dorado. Tío, no he visto el mapa de tesoros de aquí, te lo digo, ¿eh? Mira que he ido a hablar con el buhonero. Y no tengo el mapa de tesoros de la isla. Imagino que lo tendrá en otro capítulo o... O cualquier otra cosa, pero ahora mismo... Confías en que no sea muy caro. Bueno, o que el juego esté guapo. Seguro que sí que lo estará. El juego estará muy guapo, pero espero que no la líen. Gracias. Eso me viene importante. Confiemos. Yo también confío, pero que no la líen mucho con el pase de temporada. No, te digo. Lo podemos ver si quieres. Espérate. Vamos a volver. Pero que ya te digo yo que yo pasé por donde estaba el buhonero y no había nada. Vamos allá, vamos allá. Ya te digo yo que si lo hubiera tenido, yo lo hubiera comprado. Vamos aquí. No toques los láseres. Ya te digo yo que me da que no. Bienvenido. ¿Qué compras? Tiene la killer y esta. Va por aquí, no hay nada. Bueno, pruebas una nueva alba a forastero. Debería de tenerlo, pero no lo tiene. Vamos. Pues muy bien. ¿Puedes coleccionar basura, forastero? Buen viaje. Vale, vale. Pues ya está. A ver si me ha dado. No hay que decir algo más por aquí. Míralo. Gracias, gracias. Fíjate que había comprado los otros. el de que había comprado el del pueblo y el del castillo ni me acordaba que estaba en especiales yo es que soy del puño cerrado y eso que no soy catalán dice siempre se escucha eso a ver entonces prioridad buscar los tesoros aquí sin que nos maten los rayos bueno soy buenísimo pero también usaré a Hank en el del mercenario que hace está aquí con el movimiento de dictadura y entonces te matas automático ya lo me gusta mira que en el original era una pasada y aquí ya no hay más nada por lo que no podemos ir ya al otro lado y aquí arriba no hay nada ya en principio ahora buscaremos ahora buscaremos a otro bubonero y ya le vendemos todos como lo prefieres a ti o a ti a ver si ya no veo más no veo más gente de la segunda opción ¿no? aquí tengo más este es mi lado puede ser este mi lado bueno por aquí escaleras arriba y me va a la canguelo cuando oh gracias admiradores lanza cohetes oh no me joda ah no pero te voy a tener que poner que no puedo aturdirle mucho porque una porrada te voy a quitarme el lanzacoytas de encima ¡ah! 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 No, no, no. Creo que me podré ir. A ver, tengo recursos para coger. ¿Aquí hay escaleras o algo? Para subir. Ahí tesoros. No, aparte de ti. Pues ya está. Zona despejada. Gracias. A mí me viene de lujo. Hay pesetas aquí debajo, ¿vale? Lo veo aquí brillar, ¿vale? Y venimos de aquí. Entiendo yo. No, de aquí no. Aquí no. Gracias por pasar, la verdad, ¿eh? Siempre agradecido. Vale, en principio entonces no hay más nada que coger aquí. Y aquí ya no hay nada tampoco. Sí, claro, sí. Pasamos un buen rato, tío. Hablamos un ratito. Hacemos cosas. No, hombre. A ver, entonces, habiendo recogido todo, lo siguiente sería ahora. Vamos a bajar por aquí y ahora a la... ¿Para acá? ¿Para acá que no? ¿Para allá? No, media vuelta. Por aquí. Salimos. Lo divertido va a ser ahora cuando lleguemos al... A la zona de los regeneradores. Eso va a ser la mejor parte. Y ya cada vez estoy más cerca. Vale, aquí ya no hay nada, entonces. Sigamos. Al final no me hizo falta reventar nada. Nueva zona. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, hay un tesoro. No, por aquí nada. No, tú no eres. Te has robado por eso. Vamos. No, sé que estás ahí. No. 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 No, no. Te has robado. Wow No le quiso nada Oh 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 ¿Qué está pasando? Otra corona elegante, mira que bien. Estoy escuchando. En esta zona no hay más tesoros, pero hay que investigarla bien, porque estoy escuchando el ruido de uno de estos, de los castellanos. A lo mejor tendré que dar la vuelta por otro lado, a ver por aquí. A lo mejor tendré que dar la vuelta por otro lado, a ver por aquí. Hay un patín que me permitiría tener todavía más pesetas. ¿Vamos a investigar primero toda la zona? Eh, no. ¿Está encima del coche? ¿Vamos a investigar? ¿Vamos a investigar? ¿Vamos a investigar? No, tío. Quiero cogerle la mierda a eso primero. Señor Castellano, ¿dónde está usted? Joder, ¿dónde estaba el muñequito? ¿Y la puerta de abajo? No creo que pueda pasar por ahí. Necesito otra ruta. Queda claro de que no es una opción. Bueno, desactivamos la parte de arriba. ¿Cuánto vamos de directo ya? Un poquito. Un momento. Un mapa actualizado. Me gusta. Me gusta que los mapas actualicen. Quizás pida demasiado. Puerta cerrada. No abre. Unas escaleras. Unas escaleras. Unas escaleras. Unas escaleras. Unas escaleras. Unas escaleras. A ver, tenemos la escalera que está aquí. ¿Se van? Tocamos. Ya tocamos los cojones. No, hombre. Mira, me veo. Sí, claro. ¿Quién me ve? La gente que me ve. La gente que me ve. Bueno, bueno. Te lo he visto, señor. Bueno. ¿Nos puedo caer una cámara ahí? Sí, sí, hay una cámara aquí. Cierra, cierra. Te lo he visto, ¿eh? Te lo he visto, ¿eh? Voy a... Allí a... Al... 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 Ah, pero es verdad, ¿no? ¿Y te lo puedo poner después? ¿Eh? Espérate. Vamos a seguir. Después de la visita. ¿Por aquí viene? ¿Por aquí viene? Sí, por aquí viene. A ver. Aquí ha reaccionado con algo, esto. Se ha sido petado de gente aquí. Búscame. Bueno... Pesado. 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 No, no. Ok. No, no. No, no. Pesado. ¡Pesado! 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 El chaleco está dañado. Ah, no. Pensaba que iba a salir una de estas, pero no. Tenemos un poquito más de pólvora. Míralo, sabía que había una de estas. Por si acaso. No me la líes, por favor. No hay ganas. Vale. Vale. Mejor. Aquí hay una nota. No, hay un botón. Esto es para continuar. Hay algo más que ver por aquí. Vale. Y eso es una escalera de antes. Que seguramente me abran. No, no abren nada. Entonces esta puerta sigue bloqueada. Oh, está cerrado. Bueno. ¿Es una máquina de escribir aquí? Bueno. Prefiero escribir cuando me encuentro al bonero. Vale. Dejemos el botón. ¿Esto se puede girar? No. No. Hay un botón. Pues nada. Hay que darle el botón. Puerto abierta. wow, hay un toro de estos no hagas ruido, Leon no hagas ruido, Leon porque te van a oír y como te oigan, pues la oír no, 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 no y hay un tesoro donde está ella hola un placer muérense un poquito estos son como los verdugos no, fue así puerta bloqueada esta es la llave que me dio Luis que no me sirve aquí vale, esto tiene que hacerlo Asli entonces tengo que liberar a Asli primero gracias 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 Estoy quedándome sin bala. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. me viene Adelou no puedo entrar hasta que no... el tesoro lo tendré que conseguir cuando tengas Ashley conmigo maldito el recurso no tiene nada, no? muy bien no? no, yo mientras he de aquí yo, digamos. Oh, señor ability gracias hola forastero bienvenido que compras? como nuevo Bueno, vamos a intentar esta que requiere tres rectangulares y dos redondas, y la mejor combinación es verdes, por ejemplo, una roja, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser una de cada color, y tengo una de cada color, entiendo. Vamos a ver, amarilla, tiene que haber una amarilla, vale. Vamos a colocarle una amarilla aquí. Ahora le colocamos una roja, que me da igual si se redonda. Vale. Faltan las tres cuadradas. Una roja, no, perdón, la roja va aquí. Ahora va otra cuadrada verde, ¿no? Sí. Otra cuadrada verde. Tengo, a ver, la morada, ¿no? Que queda la otra. Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Gracias. Gracias. Que no te maten. Vale. Bienvenido. Y luego con este, que son de tres. A ver tú. Vendo, vendo, pero cuando tenga puntos para tener buenas combinaciones, por ejemplo, con este. Que le puedo colocar tres, son una rectangular y tal. La mejor combinación de tres, son tres rojas. Le puedo poner, es que me queda una de estas. Es que para eso, a lo mejor, vamos a ver, tengo una aquí de tres, son de tres también. Y esos son tres rectángulares. Y sé que tres rojas no tengo. Así que lo mejor me interesa colocarle. Y a María tampoco tengo. Bueno, de momento no. De momento no veo, no voy a vender mucho más. Bienvenido. Tengo una buena selección en oferta a forastero. Un buen negocio. Vuelve cuando quieras. Oh. Gracias. Ah, y la máquina de escribir. ¿Cuánto tiempo llevamos ya de directo? Si no terminamos ya el capítulo, porque tiene pinta que no quedará mucho más. Vamos a hacer un poquito más. Vamos a guardar, pero no vamos a terminar directo todavía. Yo imagino que no quedará mucho más para terminar el directo. El capítulo, quiero decir. Así que ya cuando terminemos capítulo. Gracias. Es que va una bala, mijo. Lo mismo que digo, ¿no? Mejor una que ninguna. No me gusta. Algo me dice que algo del pasado va a venir. Está cerrado. No me gustan los regeneradores. está abierta hace frío no me gustan los regeneradores que me da que ya vienen ya en un ratito pero yo creo que terminaré este capítulo y lo dejaré ya esa puerta no está permitida acceder eso está cerrado entonces tengo que meterme por aquí aquí hostia no tengo mira telescópica hostia 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 no tengo mira telescópica claro por lo tanto por aquí nada pero esta puerta no puedo ir de aquí tampoco esta puerta aquí está bloqueada esta puerta aquí no puedo entrar hay un tesoro aquí pero no puedo entrar y luego esta puerta está cerrada y podría dar la vuelta por aquí a lo mejor metiéndome por aquí también está cerrada pues ya me dirás tú como llego yo a esos tesoros las puertas quedan bloqueadas ahora mismo esta música no ayuda bueno pues vamos por aquí no te apagues de internet la visión del laboratorio Ernesto Núñez Reyes prólogo auxiliar sala de disecciones laboratorio de incubación consigue la tarjeta de nivel 3 creo que sí vamos a dejarlo aquí no esperaba que llegaran tan pronto vamos a irnos hacia atrás y guardamos y lo damos para el siguiente para hacerlo más interesante en el próximo capítulo por aquí no sí madre mía las armas son sinónimo de diversión forastero serio tío que no tienes mira para mí la mira láser que no me va a servir la culota de la Matilda ¿me dices? ¿que de dónde saco todo mi repertorio? hay cosas que es mejor no saber amigo vamos a dejarlo aquí chicos nos vemos en el siguiente directo mejor en un ratito ya vemos a ver un saludo para todos y hasta la próxima gracias por venir como siempre nos vemos en el siguiente directo sí, comprare, comprare un saludo para todos y hasta la próxima chicos adiós nos vemos en el siguiente directo nos vemos en el siguiente directo no